Buenos días, buenos días, bienvenidos al Centro de S.P. Guerrero, vamos a llevar a cabo el acto de enseñar a lectura de proposiciones de la licitación pública nacional número NO-009985-E162-2019. Relativa a la conservación del camino de Chilapa-Guacocindo, tramo de kilómetro 20 al kilómetro 46, en tramos aislados en los municipios de Chilapa y Aguacocindo, en el estado de Berberto, el cual se realizará con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 59 a 62 de su reglamento. Siendo las 9 horas 15 minutos, se da inicio al acto de presentación en el partido de proposiciones, el cual es presidido por el ingeniero César Amarés Sotelo, subdirector de obras, perdón, director general del Centro de S.P. Guerrero. A continuación, mi proyecto presentará a los servidores públicos que nos acompañen en este acto. Por la unidad de asuntos públicos está presente el licenciado Mario Alberto Gómez Gómez. Buenos días a todos, bienvenido. En carácter de observador y representando al diputado federal, Anaceli Ocampo Nacionales, está presente la arquitecta Lilia Emeidy Castro Ramos. Buenos días. Por el contrato de contratos y estimaciones, soy el obvio de los casos, por sí. Me voy a pasar, voy a nombrar a las empresas requisadas, a toda la empresa y al representante que asiste a este acto por parte de la empresa y que entrega la proposición. Comedio de proposición conjunta, Grupo Tauro y de Transportes S.A.S.B. y APT de Ingeniería de México, representado en este acto por el arquitecto Pautemo Delgado Melínez. BACMA, constructora de S.A.S.B., representado en este acto por el Rey Martínez Melínez. Comedio de proposición conjunta, Proyectos de Arraserías y Construcciones S.A.S.B. y Urbanizaciones y Pagamentaciones Costa Grande S.A.S.B., representado en este acto por Edgar Villapastor. Transorcio, constructor Való S.A.S.B., representado en este acto Javier Valenzuela Hernández. Comedio de proposición conjunta, Macapsa, Construcciones y Maquinarias, S.A.S.B., en Papagayo, Construcciones y Maquinarias, su representante en este acto es Jonathan Carlos Carrixto Morínez. Comedio de proposición conjunta, Constructora de Carlos S.A.S.B., Constructora de Toro Blanca, S.A.S.B., representante en este acto es el griego Humberto Carrafal Morínez. Coipso S.A.S.B., representante en este acto, Macapsa, Construcciones S.A.S.B., representante en este acto, Sonia González López. Comedio de proposición conjunta, Supervisión y Construcciones de obra, Benca, S.A.S.B., y ABC, Instalaciones y Obras Civiles, S.A.S.B., representante en este acto, por Ismael Fuerta Nubiano, Luciano, Grupo Contractos Géminis, S.A.S.B., representante en este acto, con Pablo Mendoza Ramírez. Comedio de proposición conjunta, Constructora de Comercializadora Luz Guarizán, S.A.S.B., y Constructora de Comercializadora Cajadal, S.A.S.B., y Andrés Castañón Flores, representante en este acto, Jorge Luis Santos Olayo. Caminos y Construcciones Papagayo, S.A.S.B., representante en este acto, José Manuel de Artuño Ojeda. Comedio de proposición conjunta, Ingenieros Constructores, Hernando Ramírez, S.A.S.B., y Constructores de S.A.I.K., S.A.S.B., representante en este acto, por Héctor Poyorzaba Hernández. Comedio de proposición conjunta, Grupo Surve, Supervisión y Control de Calidad, S.A.S.B., y Daniel de la Cruz Blas, representante en este acto, por Mario Francisco Portillo Castrejó. Comedio de proposición conjunta, María del Carmen Atrizco Reynosa, y Constructora Terazán, S.A.S.B., representante en este acto, por Raúl Adame Bautista, Mars, S.A.S.B., representante en este acto, por José Avelino Martínez Pacheco. Grupo Constructores, R.K.M., representante en este acto, por Francisco Maldonado Chávez. Indicaciones y Comercializaciones, BALAM 2000, S.A.S.B., representante en este acto, por Alfonso Nájera. Nájera. Modernización de Proyectos Integrales de Construcción, S.A.S.B., representante en este acto, Nancy López Pelaez. Comedio de proposición conjunta, Servicios Constructivos Negro, S.A.S.B., y Grupo Luz Fial, S.A.S.B., representante en este acto, por Alejandra Rojas Rendón. Comedio de proposición conjunta, Compañía Constructora Inmobiliaria, Rancor, S.A.S.B., y Indicaciones y Comercializaciones Constructivos Intergencias de RDS, S.A.S.B., representante en este acto, por Pedro Tilapa Vargas. Seneris Construcciones, S.A.S.B., representante en este acto, por Eva Zaneí, Anarconi, S.A.S.A. Están registradas empresas, Jora, Proyectos y Construcciones de S.A.S.B., representante en este acto, no hay que hacer por tres meses. Comercializaron Luzá, S.A.S.B., representante en este acto, por Alberto Acevedo Bautista. Comedio de proposición conjunta, Vespa, Industria Explora, S.A.S.B., representante en este acto, por Ángel Francisco, Aparicio Mendoza. Persona física, Mariquílica, Ayala Marján, representante en este acto, por Javier García Ramos. José Martínez. DNKN Networks, S.A.S.B., representante en este acto, por José Luis Guadalupe Valenzo. Jesús García Valenzo. Nadia Transfusión, S.A.S.B., representante en este acto, por Aranza García Valenzo. Proyectos Aero, S.A.S.B., representante en este acto, por Juan Carlos Arroyo Merini. Comedio de proposición conjunta, S.A.M. Minera de Guerrero, siglo XXI de S.A.S.B., identificado y organizado a Claude de S.A.S.B., pintado esto por Johan de Vela Salgado. ¿Faltan más por revisarse? Sí. Les voy a pedir que se nombre, por favor, y su nombre de ustedes. Bien, con Marcosas, y a la ciudad de S.A.S.B., y el plan de Ayala, César Sebastián O'Resteño Grandes. Caminos, edificaciones y proyectos Vavos, Francisco Rodríguez Acarazzo. Conador S.A.S.B., Gonzalo, Juan Carlos Arroyo Merini. Bueno, la industria de las guerras, para hacer presentes. Construcciones de Ingenia, S.A.S.B., con Marcosas. Construcciones de Ingenia. Ingenia. ¿Qué más falta? Bien, entonces, ahorita se termina la industria. Antes de iniciar la apertura de los hombres, en el control señalado en el artículo 27, versión segunda, de la ley de la ley de la ley de los derechos de los más feminismos, agradecería a los licentes participantes, designen entre ustedes a un representante que publicará las partes de las proporciones determinadas en los guantes de participación, que viene siendo el catálogo de concepto, forma E-7, y la capa de proporción del formato 07, y firmar también el documento de revisión perspectiva que se llena en este acto, de forma manuscrita y en computadora. Yo, por favor, le sirven entre ustedes a un representante. Último. ¿Está adelante, por favor, en el último? ¿Está adelante, por favor, en el último? ¿Alguien? que se quiera proponer primero primero de la lista a ver hay dos obligantes primero buenísimo es que no sabes quién es el último primero de la lista primero de la lista ahora de acuerdo al texto pausemos del galán los representantes del convenio de proporción conjunta grupo pago y directo de cortes CSB y APT interior en México en este momento vamos a iniciar con la apertura de las proporciones y revisión planchativa cada proporción abierta se va a hacer una revisión planchativa en el momento de los éxitos sin que se quiten la evaluación con el apoyo de los pedidos públicos aquí presentes en caso de que parte de algún requisito se va a dar conocimiento al representante del instante en este acto para que localicen su proporción el anexo y en caso de encontrarnos se manifestará en el acta por medio del formato de recepción de documentos se va a separar la documentación que será publicada se va a dar lectura a cada uno de los importes de cada proposición también se le va a dar el conocimiento sobre todo de la reducción planchativa concluido lo anterior se va a formular el acta del evento se le va a dar la lectura se le damos las acciones que procedan y con la firma y rúbrica le damos por concluido este acta entonces voy a empezar a mencionar a las empresas que entreguen todas sus propuestas en caso de que tengan su documentación distinta con un sobre externo entreguenlo por favor entonces iniciamos conmigo 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 proyectos garantías de la construcción en el S.A.S.B lo cual consultor Való convenio de situación conjunta Macasa Condición Internacional en el S.A.S.B convenio de situación conjunta Constructora Alejandro en el S.A.S.B OXO S.A.S.B abre otras acciones en el S.A.S.B convenio de proposiciones conjunta Producción y Constitución en el S.A.S.B Grupo de Contractor Gémitis S.A.S.B convenio de proposiciones conjunta Constitución en el S.A.S.B Comercio en el S.A.S.B Organizaciones y Constitución en el S.A.S.B convenio de proposiciones conjunta Ingenieros Constitución en el S.A.S.B Comercio en el S.A.S.B Posición conjunta Producción y Contro de Calidad en el S.A.S.B Comercio en la S.A.S.B Comercio en el S.A.S.B Grupo Constitución R.K.M en el S.A.S.B Educaciones y Comercio y Comercio en el S.A.S.B S.A.S.B Modernización de Proyectos Integrales de Constitución en el S.A.S.B Convenio de Proporcio en el S.A.S.B Proyectos y Constitución en el S.A.S.B Comercio en el S.A.S.B Comercio en el S.A.S.B en el S.A.S.B y Comercio en el S.A.S.B y Comercio en el Gracias. 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 17. Análisis de alteración de tractor de salario real, 18. Costos horarios, 19. Costos por financiamiento, 21. Utilidad propuesta para el citante, 22. Relación y análisis de los costos de vitales básicos de los materiales, 23. El trabajo mensual de ejecución general de los trabajos, 24. Parabas mensuales para los siguientes grupos. 1. Inciso A. De la mano de obra. 2. Inciso B. De la maquina de equipo para construcción. 3. Inciso C. De los materiales. 4. Inciso B. De la inclusión del personal técnico, administrativo y de servicio. 5. Relación de personales capacitados, artística de preso. 7. Al quinzeis. Relación de contratos cumplidos. 7. La hСТN Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Número 15, análisis detallado total de los precios militares. Número 16, listado de insumos. Número 17, análisis de la integración del factor de salario real. Número 18, procesos horarios. Número 19, costos directos. Número 20, no soporto financiamiento. Número 21, utilidad propuesta por el visitante. Número 22, costos militar y básicos de los materiales. Número 23, el programa mensual de la institución general de los trabajos. Número 24, insisto A, el programa de la mano de obra. Número 24, insisto B, el programa de la margena de estupos. Número 24, insisto C, el programa de los materiales. Número 24, insisto D, el programa de personal técnico, administrativos y servicios. Número 25, relaciones personales capacitados adscritos a la empresa. Número 26, relaciones de contratos cumplidos. Número 27, la evidencia de documentar seguridad para los tratados numerales 5 y 26. Esta va a ser esta en la tercera. 28.1, el modelo de law gran Guerra Quite. 28.2, la convocatoria, ins screwy si usas un mensual. 28.3, foca de la acta de la junta de las generaciones. 28.4, la relación de conceptos de trabajo. 28.5, las explicaciones generales, particulares y complementarias. 28.6 el programa de transparencia que parte de la corrupción formato 19 28.7 alineamientos OCDE formato 20 29 escrito en el cual señale la documentación de la seguridad confidencial que entrega en su proposición La documentación distinta a la propuesta de las económicas 9.31 La solicitud de felicitar la entrega a su La información se propone de la documentación en el sitio web de Excel Y nos han decidido todos los documentos escaneados en formato PDF 9.32 escrito en formato libre En el cual señales y el vínculo de la CEMI, la certificación y su identidad federativa 9.33 escrito en formato libre En el cual señales visitantes que entrega en su proposición de las caras masivas Y por último, general y consultar el manifiesto A través de la dirección electrónica Maldito Corte de la CEMI Pública Maldito Corte de la CEMI Pública Maldito Corte de la CEMI Pública ¡Gracias! 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 El Tribunal 32 corresponde al escrito en formato libre con los datos siguientes, es miembro de la CEMI de Estratificación y Identidad Federativa. No presenta el escrito de la persona física Daniel de la Cruz Blas y el escrito de la empresa Survex y Proyección de Estaturas de Calidad no indica su certificación y su identidad federativa. Asimismo, para esta exposición conjunta, en la red 34 corresponde al manifiesto que se genera a través de la dirección económica manifiesto.función.org.mx no presentaron los manifiestos. Bien, si alguien requiere alguna hoja para anotar los montos, de la única manera, para que se desanoten o no se los soliciten ahí atrás, por favor. Vamos a proceder con la lectura de cada uno de los importes. Todos ellos serán leídos ya con el libro incluido y serán tomados en la carta proposición. Bueno, vamos a proceder con la señora de la CEMI de Estaturas de Calidad. La persona física María Angélica Ayala Marval propone 7.302.055.70. Celenic Construcciones S.A.S.B. propone 6.657.371.51. DNKN Networks S.A.S.B. propone 6.661.300.84 S.A.S.B. propone 6.661.300.84 S.A.S.B. El convenio S.A.M. Minera de Guerrero Siglo XXI S.A.S.B. y el Ricardo Ayala Krauler S.A.S.B. propone 6.474.673.30. Caminos Edificaciones y Proyectos Pagos S.A.S.B. propone 6.652.19.55 S.A.S.B. propone 6.648.000. 7.754.00. Maquinaria y Construcciones de la Sierra S.A.S.B. propone 6.300.067.59 S.A.S.B. propone 6.300.067.59 S.A.S.B. propone 6.300.067.59 S.A.S.B. propone 6.300.067.00. Gracias. Servicios Constructivos Negro S.A.S.B. y Grupo Luxvial S.A.S.B. propone 6.330.760.93 S.A.S.B. y Grupo Luxvial S.A.S.B. propone 6.330.760.93 S.A.S.B. Persona Física María del Carmen Atrisco Reynoso propone 7.099.99 S.A.S.B. propone 7.099.99 S.A.S.B. Pesos 45.099 S.A.S.B. Comercializador Alusae S.A.S.B. 6.645.773 S.A.S.B. Constructor RKM S.A.S.B. propone 6.663.778.14 S.A.S.B. propone 6.640.138 Pesos 55.099 S.A.S.B. Del Convenio de S.A.S.B. Supervisión y Control de Calidad S.A.S.B. y Daniel de la Cruz Blas propone 6.513.924 Pesos 63.099 S.A.S.B. El Convenio de Compañía Constructora de Inmovilidad Franco de S.A.S.B. Identificaciones y Procesos Constructivos Inteligentes de Realencia S.A.S.B. propone 7.135.835 Pesos 71 Centavos Dadeal Construcciones S.A.S.B. Propone 6.666.823 Pesos 55 Centavos El Convenio de Vespa Industrias Global S.A.S.B. de Imagot S.A.S.B. Propone 6.758.172 Pesos 73 Centavos Mars S.A.S.B. Propone 6.822.027 Pesos 58 Centavos Modernización en Proyectos Integrales de Construcción S.A.S.B. Propone 6.577.416 Pesos 4 Centavos Proyectos Aero S.A.S.B. Propone 6.642.843 Pesos 54 Centavos P.I.E. Plan de Ayala S.A.S.B. Propone 6.318.961 Pesos 83 Centavos El Convenio de Ingenieros Constructores Hermanos Ramírez S.A.S.B. y Constructora Yesaique S.A.S.B. Propone 9.255.149 Pesos 48 Centavos El Convenio de Grupo Constructora y Comercializadora de Grupo Arisán S.A.S.B. Constructora y Comercializadora Ajadal S.A.S.B. y Andrés Castañón Flores Propone 7.111.943 Pesos 70 Centavos El Convenio de Supervisión y Construcciones de Obras Benca S.A.S.B. y A.B.C. en Instalaciones y Obras Civiles de S.A.S.B. Propone 7.482.152 Pesos 24 Centavos El Convenio de Constructora de Camo S.A.S.B. y Constructora Torreblanca S.A.S.B. Propone 6.609.518 Pesos 39 Centavos El Convenio de Macarza Construcciones y Maquinales S.A.S.B. y Papagayo Construcciones y Maquinales S.A.S.B. Propone 7.911.793 Pesos 6 Centavos El Convenio de Proyectos, Terracería y Construcciones S.A.S.B. en participación con Urbanizaciones y Pavimentaciones Costa Grande S.A.S.B. propone 7.264.813 Pesos 30 Centavos El Convenio de Grupo Tauro Ingeniería y Transporte S.A.S.B. y APT Ingeniería de México S.A.S.B. Propone 6.889.575 Pesos 1 Centavo Oipso S.A.S.A.S.B. Propone 7.272.608 Pesos 42 Centavos BACMA Constructora S.A.S.B. Propone 7.897.484 Pesos 88 Centavos Abreor Construcciones S.A.S.B. Abreor Construcciones S.A.S.B. Propone 7.174.775 Pesos 28 Centavos Consorcio Constructora S.A.S.A.S.B. Propone 6.926.973 Pesos 20 Centavos Group Contractors Géminis S.A.S.A.S.B. Propone 6.552.409 Pesos 37 Centavos Caminos y Construcciones Papagayo S.A.S.B. Propone 7.202.035 Pesos 18 Centavos Propone 7.214.035 Pesos 21 Centavos Pesos 21 Centavos Propone 7.214 Pesos 21 Centavos Bien, y la última empresa es la siguiente en la cual verificamos su nombre porque en el registro manifestó que era de construcción es ingenia, lo cual se va a verificar también, y voy a nombrarla, según consta en esta carta proposición es ingenia, S en C, S a S B, propone 7.136.114 pesos, 73 centavos, y en estos son los montos, abriendo más proposiciones, se cierra la apertura y vamos a levantar el acta para la constancia, y vamos a continuar con la lectura del acta. Vamos a pedir, guarde el silencio por favor, acta de presentación y apertura de proposiciones, que se formula con fundamento lo establecido en los artículos 37 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y el artículo 62 de su reglamento, correspondiente a la licitación pública nacional número LO 009000965E162-2019, relativo a la conservación del camino Chilapa-Aguepottingo, tramo del kilómetro 20 más 000, al kilómetro 46 más 000, en tramos aislados, en los municipios de Chilapa y Aguacottingo, en el estado de Guerrero. En la ciudad de Chilapa-Aguepottingo, Guerrero, siendo las 9 horas 15 minutos del día 24 de julio del 2019, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como de los artículos 59, 60 y 61 de su reglamento, se reunieron en la sala de juntas del edificio T, Planta Alta del Centro SCT Guerrero, ubicado en la calle Gabriel Leiva Alarcón sin Número, Colonia Burócratas, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravos Guerrero, las personas físicas y morales, servidores públicos cuyos nombres, representación y firmas, figuran al final de este acta. Preside el acto el ingeniero César Valenzo Sotelo, director general del Centro SCT Guerrero, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobrecerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los licitantes. Asimismo, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada, conforme a lo establecido en la convocatoria, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo, de la convocatoria a esta licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron al arquitecto Cuauhtémoc Delgado Galíndez, representante del Convenio de Proposición Conjunta Grupo Tauro Ingeniería y Transportes S.A.D.C.B. y APT Ingeniería de México S.A.D.C.B., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubrique el catálogo de conceptos Forma E7, Carta Proposición Formato 07 y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición Formato R.C.D.P. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante Formato R.C.D.P., de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto. Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 61, fracciones primera y segunda del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. A efecto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 13 horas 21 minutos del día 5 de agosto del 2019 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación para el caso de promovente con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de representante o apoderado en apego al artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta al efecto se formule para constancia y afín de que surta efectos legales correspondientes se rubricó y se firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto siendo las 10 horas con 48 minutos del día 24 de julio del año 2019 entregándose les copia de la misma e indicándoles que se encuentra en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema Compranet asimismo se fijará un ejemplar de esta acta en las oficinas de la convocante ubicada en la calle Dr. Gabriel Leiva Alarcón sin número, Colonia Burócratas en la ciudad de Chimpancío de los Bravo Guerrero edificio P, Planta Baja el acta estará visible el día 24 de julio al 30 de julio del año 2019 ¿Algún participante tiene alguna observación al acta? Y vamos a proceder con su firma y rúbrica con esto hemos concluido el acto de prestación y factura de propuestas de la administración NO-009985-E-162-2019 Agradecemos a nombre del Centro ACT su participación Nos esperamos a la fecha y hora para llevar a cabo la Junta Pública de España Muchas gracias